Es absolutamente importante poder vincular porque aparte hay una escuela rural que también necesita esta conexión que se le va a proveer a través del trabajo que están haciendo Daniel y el equipo. Así que es más que importante poder llevar un poco de tecnología para poder insertarse socialmente. ¿Este trabajo permite un acercamiento también de la universidad en estos sectores, en estos ámbitos de nuestras sierras? Sí, hace rato que se viene trabajando, Daniel viene trabajando, empezó con otro proyecto que dio origen a este otro proyecto. Así que es sumamente importante y sobre todo que se involucren otros actores como es ISOC Argentina. ¿Incluso se podría ampliar a otros lugares más adelante? Sí, se podría ampliar a otros lugares, habría que modificar el proyecto y hacerlo un poco más amplio para que abarque otros lugares detrás de la sierra. Por ahora es un lugar determinado por el tema de la financiación y lo que está previsto dentro del marco de los protocolos de trabajo que hay está determinado en una zona, que es el paraje de las Lagunitas. Después la idea sería, está la idea de poder ampliarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!